Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mandy JP y hoy les traigo el segundo capítulo de la historia de Assassin's Creed Vahala continuaremos en el lugar donde lo dejamos el día ayer, y no es más chicos, los dejo con el vídeo listo, vamos a comenzar a ver que es lo que toca hacer vamos a subir es que no tengo más misiones voy a la cabaña de Barca vamos a ver ¿será que si sube? suba, suba listo sigue subiendo ¿será que este hacha si es buena? perdón a ver, a ver, a ver soldados bandera plata ¿se a dónde? ¿qué es esto? obsidiana, pero no me digo obsidiana jaja para hacerlo del príncipe de Persia esto a ver sigo subiendo si más piedras y si se despega y si se despega a ver recoger hierro listo listo sigo subiendo listo vamos a ver vamos a ver miramos con la vista el águila hay una cueva el cuervo ya me está ya me está detectando las piedras la verdad la verdad si me sirve para yo vi que tenía unas mejoras que utilizar con metal y con piel van acá hay más venga recolectamos un poquito aprovechando a ver ¿cuántas hay? ¿qué es eso? ¿un ópalo? yo vi que con esto se asuncia veinte y treinta ¿qué es esto en la bolsa? runa esto es para vender a ver es que esta no pega mucho pega más la que tengo vámonos seguimos ochenta y dos metros a ver caiga esto te debe llegué llegué a la cabaña esto es como carnicero ok dos gallinas para ungir los sus cultivos una abeja de tora para la bendición de sangre una cabra de dak para la elaboración del ungüento ok ok y acá como un altar ok amuram 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 valca silencio debo escuchar el canto de la naturaleza amuram amuram espada ofrece alabanza si es bienvenida oidme os lo infloro oh antiguos altísimo odin grandiosa frevia os doy las gracias por el don del ser da las gracias y es bendecida cuánto tiempo señor has recorrido todo este camino para verme he venido a pedirte consejo sobre un asunto personal acércate interesante tu madre está bien su mente está aturdada habla con los espíritus tengo que su último invierno ya haya llegado pero me tienen dime que necesitas he tenido una visión una visión intensa tal vez fuera un delirio causado por el frío la sed de la batalla pero descríbeme 17 años después volví a ver el hacho de mi padre a tocarla me asaltó una visión un lobo que aullaba con ferocidad y luego un hombre con capa barba gris y un solo ojo me ofreció que lo siguiera el altísimo te ha llamado tal vez quiera hablar contigo entregarte un mensaje solo mediante el saber verás con claridad y desenmarañarás el revoltil joven hilos que nubla tu mente no llevará mucho rato ¿qué estás preparando? un elixir que aligerará tu jugue y desenredará tus pensamientos te adentrarás en el mundo de los sueños aun creyendo estar despierto tal vez te sientas confuso o desorientado pero debes recordar cuanto veas si es que buscas el conocimiento verdadero ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya está viendo cositas bueno vamos a ver qué es lo que quiere ese ¿qué quiere ese man? ni sentido nada vaca ¿para dónde voy? lo que hay en el lobo a ver que no se note que fue un lagazo ahí para voltearse ¿qué es esto? ok no iba detrás de un hombre vea pues bueno y esto se mira muy 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 bueno chigur ¿hermano? ¿qué es esto? no había otra manera es el destino chigur una mano ¿se quitó la mano? chigur ¿se quitó la mano? ¿qué? ¿qué ha ocurrido? no fue por ti se quitó la mano es bastante tenebroso esa alucinación calma Eivor soy Ivanka estoy aquí dioses crea que 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 si no es cuéntamelo todo estaba en una montaña en medio de una ventisca subiendo a la cima siguiendo a un lobo ya veo el lobo quería llamar mi atención es como si me indicara que lo siguiera eres el matalobos destinado a portar su marca de pornidad en este caso tal vez represente tu ambición o tu miedo vi las puertas del salón de los héroes caídos de Odín se abrieron sombras del Valhalla allí se halla tu destino vi Odín y las Nornas tejiendo los hilos del destino ¿y Odín? no me acuerdo no te observaba te señalaba en el camino así tu vida tu senda todo cuanto te prepara y donde carmen no sé qué más decir mis recuerdos son muy lograbas alcanzar la cima de la montaña sí que lo alcanzaba Sigurd estaba allí mal herido le faltaba su brazo de guerra después reaparecía el lobo grande como un dragón perverso y temible clavaba los ojos en mí y me atacaba luego me he despertado los dioses te amaran Eivor así ha sido siempre tendrás tu gloria y te ganarás tu lugar en el Valhalla pero estos augurios presagian una verdad fulesta el brazo cortado la sangre la bestia traicionarás a tu hermano Sigurd ese es el significado de tu visión eso no puede ser cierto yo jamás traicionaría a Sigurd es mi hermano mi familia las normas han hablado y ese es su mensaje no es un error o un malentendido eso no puede ser verdad traicionarás a Sigurd Odin luchó contra su destino puedo hacerlo pues no creo vamos a ver listo ahora hay nada dos puntos de habilidad a ver habilidades vamos por la parte de de daño listo vamos por la parte de daño que necesitamos aguantar pegar muy fuerte a ver esto que es tal vamos acá para desbloquear ese ese pedazo del mapa ahí está está más 400 es con con X con X con X ¿sí? ok vamos a ver bueno tenemos que ir hasta allá tenemos que subir hasta allá y de ahí miramos el mapa hay gente por acá a ver quiero ver pues personas no se ven listo vamos a bajamos esto ya no quiero más ¿cómo me bajo? ¿cómo es que me bajo? salta listo 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 muerto listo 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 Vamos a completar este pedazo de acá Y ahí miramos que misión tenemos principal Y vamos a ello ¡Ay! No, 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 no Por acá no puedo subir ¡Oh, qué susto! Listo Sube, sube Listo, sincronizamos Vea, qué bonita Qué bonita toma Países escandinavos Listo, sincronización completa Listo Qué dice acá No me diga que me tengo que volver ¿Qué es eso? Tengo que volverme Cosas de casa Ok Y si por favor no había un Una zona para que no se pegara duro Bueno, como ¿Cómo es que se puede comer? ¿Por qué las raciones? Bueno, no sé No te volvemos Ah, no Bueno Pues sí me quería volver Pero ¿Cómo subo por acá? ¿Hay forma No, no, no Pero quiero subir No quiero bajar Ah, no No está para No está para subir Sino solamente para bajar Esto Esto ¿Eso acá? ¿Eso qué es? AVEN, despierta o acabarás desterrado en el bosque Ah, pues Más encima los robados ¿Será que tengo lo que seguirá? No Listo ¿Qué va a hacer? No creo Vamos a ver qué es lo que quiere AVEN, AVEN, cálmate ¿Estás dormido? No Estaba volando por el aire En sueños El despertar ha sido brusco Pero al menos no has muerto ¿Siempre has caminado o dormido? Desde que estoy apostado aquí Cuando debo descansar Solo pienso en cómo nos pueden atacar Y cuando estoy de guardia Me duermo Solo un tonto pasa la noche en vela por los problemas Por la mañana el problema sigue ahí Y tú no has descansado En tus palabras atisbo la sabiduría de Odín, Eivor Las meditaré cuando esté en mi lecho Piensa en ellas durante la guardia Y duerme cuando estés en tu lecho Ahora vuelve a tu puesto O te darán por desertor Venga Una misión ahí Una misión de la nada gratis ahí La 1200 de experiencia Bueno Ya me vamos a A la montura Bueno, ahí Listo Marcamos La misión de la casa Y hacerle pues ¿Qué es eso? Los Es que la verdad necesito Necesito Que necesito piel ¿Cómo serán los deduros acá? Ah, tengo flechas Bueno, ya sé Dos de cuero ¿Ve? Acá hay alguien Corriendo ¿Y ese quién es? Ah, ese es Ese es el guardia Que se quedó dormido Cabaña de banca Estoy lejísimo Todo esto es montañoso Escuchenlo Todo esto es montañoso Y no puedo Bajar en caballo Rápido Aparte Si me bajo Puchis Vea pues A ver Vale Listo Pero La bajada Fue Fue alegre Ahora Acá si Acá si puedo llamar A la montura Que vaya llegando Y ponce Monta Listo ¿Será que ya puedo hablar Con el Con el rey? ¿Quién será el rey Sigurd? Bueno Lo bueno es que ese caballo Es como que Como rápido Listo Ah no Tengo que hablar otra vez Con el El rey ha ordenado Traer su mejor hidromiel De modo que la reunión Ha cumplido Ya puede sentar Estoy listo para enfrentarme Al trueno Voy a hablar Con el rey ¿Quién será el rey? El rey Sigurd Le haré llegar Esta propuesta A mi salida Creo que la considerará Sensada Bien Es cuando puedo esperar Que los Que los vientos Te sean propicios El rey es el rey Ven aquí El rey es el rey Y explícame bien claro Por qué has desobedecido Mis órdenes a saliendas ¿Acaso te cofas de mí? No me mofo de ti No me mofo de ti Mi rey Tan solo quiero alentarte Contra tus enemigos Y contra tu mal juicio No sabes nada de mi juicio Como tampoco sabes nada De mis planes y estrategias Sigurd coincidiría conmigo Tal vez Pero me obedecería Mi hijo conoce bien Cuál es su lugar Pero conoce todavía mejor a su padre Imagina que te hostiga un enemigo Que cuenta con muchos más guerreros que tú ¿Qué ganarías enzazándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor Obrar en silencio Con diplomacia Y forjando alianzas? ¿Aguardar el día en que superemos El número al enemigo Y nuestra victoria sea certera? ¿Vas después de negociar más salvajes? Kyodve y su clan jamás negociarán con nosotros Tan solo hablan el lenguaje de la guerra Y debemos responder He esperado toda una vida Para recuperar el honor que Kyodve Le arrebató a mi familia ¡Es el momento de actuar! ¡Del que yo actúe! ¿No te ciega la venganza que no puedes ver Más allá de tus narices? ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor Cuando te acogí en mi familia Jamás imaginé que el hijo de Madden Sería tan irrespetuoso Tu padre era un buen hombre Justo y leal Murió con valor para que pudiéramos vivir Murió con cobardía, mi señor No emularé su destino ¿Por qué soportas una carga tan inservible? Adíllala Piensa en los días que se avecinan En tu futuro En las victorias que te aguardan Mi honor ha sido mancillado Hasta que lo recupere No me importa nada más Ok Me niego a ahogar de nuevo en esa mitad Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos Nos ataca Segunda ha venido Su barco está en los muelles Ok, vamos por los muelles Eh, eh, cuidado con ese ¡Eivor! ¡Segund! ¡Ah, mírate! Un Dranger todo ensangrentado ¿Has ido a la guerra sin mí? ¡Ah, y tú! Todo un vikingo curtido Llevas el olor de más de diez reinos en la barba ¡Azor es el principio! Rampi, mi querida esposa Tu marido regresa Con tesoros y obsequios para todos ¿Y con tesoros, amigas? Sí Basim y Gizam Nos conocimos en mi claguardia y me enseñaron sus secretos Agradecemos a Sigurd su invitación y homenajearemos a vuestro rey Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera Si venís con él y estáis sanos y salvos es que... ¿Me caéis bien? ¡Ah, Eivor! Ya nos presentaremos cuando llenemos la banca Voy a ver a mi padre Para contarle mis saltazas Esta mañana Comerciamos con un barco que pasaba por el sur Nos dijeron que Kiotte había capturado a Eivor en Matalobos No os han contado toda la historia Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación Y tu padre me ha reprendido por ello Ya sabes que opino, hermano Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotte de nuestras tierras Pero él discreta Lo sé, lo sé Padre piensa demasiado y hace muy poco Pero hoy eso cambia Te lo prometo Cuando termine el invierno El nombre de Kiotte y Kruel será solo un insulto en los labios de a un borracho ¡Hijo mío! ¡Bienvenido! ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Eivor Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan de engromía Nada más, te lo ruego No quiero más de lo que servirías a un vasallo Quiero ser yo quien te honre a ti Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas Tras dos inviernos fuera Vengo cargado de ambas cosas Muy bien, muy bien Ven, entra Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre Hablaremos de Kiotte y su clan De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror Hace demasiado tiempo que nos obliga Lleva estaciones humillándonos Lo sé yo Lo sabe Eivor Eso debe terminar Sí, por supuesto Cuando llegue el momento A ver, no lo puedo hacer Vimos hombres encarnados como el mismísimo baños Y por las molestias los despojamos de sus riquezas Zarpamos a Roma y luego a África Vimos océanos de arena Guerreros de todos los colores Y bellezas que hacían llorar Y ahora he regresado Con tesoros y gloria para mi familia Mis amigos, mis trenqui forjados en el hielo Así que tomad cuanto queráis de mi botín Porque esto no es más que el principio Mañana el clan del cuerpo renacerá Escal, chicos Escal Y tú, Eivor Acompáñame Tengo algo especial para ti Ok Me trajo una espada Algo bueno Un hacha He intentado encontrar un regalo digno Ah, cha Ah, cha Aún no Bebamos primero Por mi primera noche en Hornburgen Más de dos inviernos Hoy debo acabar borracho Y gritando a las sombras de los trores ¿Y quieres que navegue contigo Por esas aguas de hidroquil? No te queda más remedio, tren A beber Dejarías el ridículo al mismo top Pues la verdad Como que me identifico con Eivor Perdóname, acabo de volver Debería haberte dejado ganar Por los dioses Deberías haberme dejado empezar Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd Sí He extrañado mucho todo esto Cuando conocí a Asim Le conté historias de nuestra tierra Fue en ese momento Cuando sentí el deseo de volver Cuando haces Ven Voy a darte tu regalo En el talifato Amasí Conocí a estos grandes hombres Que fueron mis pastores Durante mi estancia en esas tierras Un clan al que no une la sangre Sino una idea común Una hermandad que impone Su propia justicia en las sombras Cuando estuve con ellos Me revelaron algunos De sus secretos más ocultos Por lo cual estoy agradecido Y ahora Quiero regalarte uno de esos secretos Un arma para el mejor guerrero que conozco Es preciosa Es preciosa ¿Qué clase de bebé importa un arma como esta? Más que un arma Es una herramienta que llevamos siglos usando Para combatir la injusticia y el mal Mentor, no estoy de acuerdo Esto no es ortodoxo Nuestra hoja oculta es una herramienta Es un trato de metal No un objeto de culto Quizás Lo que importa es la mente De quien la aporta Ponte la Por favor Debes colocar la hoja En la parte posterior del antebrazo Para ocultarla de tu objetivo No tengo intención de ocultar esto Preferiría no cometer el mismo error Que habéis cometido vosotros Me gusta Esto no es un error Es un sacrificio voluntario Para demostrar nuestra devoción Un buen comienzo, Eivor Pero debes aprender a usarla con eficacia Fuera Mejor un aterezo Aplenar Posible Ojo oculta Verdad ¿Dónde? ¿Nos equipa? Perfecto Se nos equipamos Vuestro clan ¿Tiene un nombre? Sí Pero los preceptos de nuestro credo Nos impiden revelar mucha información A quienes no pertenecen a él Con el tiempo Irás aprendiendo cosas Pero no aquí Los árboles y las paredes oyen Estoy deseando Déjame que te explique las técnicas básicas Si se usa con destreza Y cuidando la hoja Hacesta un golpe mortal muy singular Cuando te vayas acercando al objetivo Busca el momento de atacar El tiempo es clave Buena saltaja Excelente Nunca había visto una hoja tan afilada Algunos objetivos son más complicados Tenlo en cuenta antes de atacar Buena intenta Ok Acaba con ese desde el saliente ¿Con cuál? Ah, el de arriba Subamos Ah, ok Subiendo No, no Pero Eso es Ok ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo desde arriba Ok A ver, perdón A ver, ¿por dónde puedo subir? ¿Por acá? Listo Bueno, ya por lo menos puedo asesinar Aprovecha el torno cuando sea posible Por ejemplo, ataca desde ese parro de Eno Muy bien Justo así Eso es Listo ¿Y por qué unirse a nosotros? No Que yo llora ¿Y por qué te ofreces la hoja? Tenemos cosas más Rizan Calla Manejas bien la hoja Dejemos que Eivor disfrute de su regalo Vamos Eivor Vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos Entiendo lo que dices Y son personas instruidas Manejan los números y la escritura como si fuese magia Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo Te lo contaré todo En el momento oportuno A ver, cambia 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 Listo ¿Habamos? Oh, he extrañado el olor de estas tierras ¿Has vuelto para quedarte? ¿O tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor Esta noche volvemos a ser una familia El aquí y el ahora es lo que importa La familia El plan La gloria Te he extrañado, hermano He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía Son cosas que nos han faltado estos últimos meses Me halagas, matalobos Sigue Desde aquí hasta la bajada Siempre estaré a tu lado, Sigurd Siempre Este fiordo se me ha quedado pequeño O igual soy yo el que ha crecido Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean En Inglaterra, Irlanda, Francia Son lugares prósperos que podemos conquistar Mañana nos enfrentamos a Kiope para recuperar las tierras que nos arrebató Luego, luego empezaremos a construir nuestro propio reino Puedes contar conmigo para eso Bien, ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca Príncipe Príncipe Prudy Tiene mucha, mucha zona de, de, de diálogo Las Nornas han hablado Traicionarás a Sigurd No, es un error Eso no puede ser verdad Odin luchó contra su destino Puedo hacerlo Traicionarás a Sigurd A ver Mierda Guerreros de Kiope Otros dos puntos A ver, lo subimos a Lo subimos a A Asesino ¿Cuál es esto? Esa es la sesión Sí, gilo, sí Otro regula Unificación de las piezas De su cuerpo A ver, las de grande son Una a la otra O sea Estas No, puede ser Esto ya tengo Ya tengo, pero que es Estas misiones Al inventario Me dice que sube el nivel Opale, opale Ah, me sube a Esto lo puedo subir el nivel Ah, sí Me pide con materiales Eso Eso Vamos por acá Como estoy de ahí Mata la espía Aquí 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 De ahí No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Dónde estarán los demás? Listo Porque me sale eso ¿Esto que es? Ah, acá está Listo Listo, vamos por acá Sube, sube ¿Será que no lo puedo saltar y matarlo? Vale Solo somos tres Deberíamos volver a Notfall Para informar Ahora que ahorro Podemos Falta uno Silvio, a veces es mejor La estrategia de eliminar Resuelve todos los enemigos cercanos Usando la vista Cuando esté cerca Y en un lugar discreto Atravelos con Silvio Ok Ok, ah A ver, ¿dónde está? Pero no es necesario en ese momento ¿Qué es? Instrucciones de que op... Dime que ves y en qué cantidad Barco, guerrero, suministros Toma nota también de las visitas De George y demás personas importantes Averigua cuanto puedas E informale directamente a que opte Tenemos que ir a hablar con Sigurd Alcá, no es necesario en el tratamiento Y también de las visitas ¿De qué es? Alcá, no es posible ¿Cómo podemos ir a flicker? ¿Cómo podemos ir a la escena? Cada día que esperamos, Kiotbe se hace más fuerte No somos suficientes para atacar la fortaleza de Kiotbe Las pérdidas nos traerían la ruina Las pérdidas ya han sido nuestra ruina, padre Hasta que no decantemos a la serpiente Nos seguirán vendiendo gota a gota El veneno ya ha intoxicado nuestras aguas Por los dioses, Eibor, ¿qué pasa? Kiotbe ha enviado a tres espías al campamento para matarnos mientras dormíamos Ya me he encargado de ellos ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar Esta frenta no puede quedar impune Vinieron de Northfall, la aldea ballenera controlada por Kiotbe Tenemos que atacarla y quemarla antes de que Kiotbe descubra que sus espías han muerto Quizá haya enviado más Yo inspeccionaré la aldea mientras tú reúnes a la tripulación No hace falta Le diré a Gizan que inspeccione la zona ¿Puedes confiar en él en nuestra ausencia? ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti Pero he combatido en muchas batallas Esto no me gusta Pero no voy en peligro No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue Bueno chicos vamos a dar este video por aquí Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle un buen like al video Espero verlos pronto Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.